Un gran logro que celebrar. Los representantes del Centro Morfo en Pérez Celedón conmemoraron el quinto aniversario de aprobada la Ley de Autonomía Personal para las personas con discapacidad. Esto se concretó luego de que tres jóvenes con discapacidad de la zona sur, Wendy Barrantes, Maynard Ramírez y Luis Camplonero, junto a nueve asistentes personales realizaran la actividad denominada TRI 2016. Ellos recorrieron 283 kilómetros desde San Isidro del General hasta la Asamblea Legislativa. Nosotros tomamos esta decisión de poder hacer este TRI, este recorrido de todo este kilometraje que marcó un hito también acá en Costa Rica para evidenciar que hacía falta que existiera una ley en Costa Rica que diera los servicios, en este caso el servicio de asistencia personal y también que se derogara la curatela para que las personas en situación de discapacidad pudieran realmente tener un goce pleno de su autonomía personal, porque anterior a esta ley las personas en situación de discapacidad no podían decidir por sí mismas, no eran titulares de derechos, verdad, porque había una figura que se llamaba curatela que le impedía todo eso, que inclusive existía lo que era la muerte civil, verdad, no existían en ningún registro y también no contábamos con el servicio de asistencia personal, entonces no podíamos salir de nuestras casas, no podían, nuestros familiares tenían siempre que cumplir ese rol de cuidador, verdad, en cambio con esta ley se vino a cambiar todo eso. Fueron prácticamente 13 días de cansancio, pero con un solo objetivo, la aprobación de esa ley. Muchísimas cosas, verdad, empezando por Luis que ya no está con nosotros y que hubiéramos deseado que él estuviera aquí, verdad, disfrutando de todo lo que se logró con la aprobación de esta ley, verdad, pero en sí el recorrido, las ampollas de los compañeros, la lluvia, el sol, verdad, la incertidumbre que no sabíamos a dónde íbamos a dormir, que teníamos que ir, íbamos, los chiquillos nos iban empujando y estábamos ya coordinando para ver si nos prestaban, por ejemplo, el parque Carara, ese día no teníamos ni, bueno, íbamos a dormir como en la orilla, verdad, de la calle, no sé, ahí, y comenzamos a coordinar y nos prestaron, verdad, en el parque Carara para que pudieran, se pudiera dormir y, bueno, muchísimas anécdotas, verdad, cuando íbamos en el camino, una vez que decidimos desde Dominical pasar directo hasta Quepos, llegamos como tipo 9, 10 de la noche a Quepos, verdad, entonces toda esa travesía, lo que íbamos contando, lo que íbamos diciendo, las personas que pasaban alrededor de la calle, diciéndonos que sí podíamos, que gracias por lo que estábamos haciendo, o sea, un montón de recuerdos se nos vienen, en verdad, todos muy bonitos. Antes de la ley, solo el Centro Morfo trabajaba con asistentes personales, una figura muy importante en la vida de las personas con discapacidad. En el recorrido los acompañaron 9 y 3 de ellos expresaron su complacencia de formar parte de esta historia. Fueron 13 días, al final, este, no, y es un gran recuerdo, fue una gran aventura, verdad, y personalmente creo que a todos nos marcó mucho, fue como un antes y un después del try, más por lo que terminó significando, verdad, que el objetivo que llevábamos, gracias a Dios, lo pudimos cumplir y ahora ver los resultados de ver ya muchas personas con discapacidad que están recibiendo la asistencia, este, es muy gratificante, verdad, saber que uno pudo aportar un buen granito de arena para que eso se cumpliera, es muy gratificante en lo personal y en lo grupal, verdad, siempre el try es un recuerdo que lo llevamos muy presente. Fue muy gratificante porque nosotros ya veníamos siendo asistentes desde hace mucho tiempo, pero a nivel de Costa Rica todavía no existía, verdad, entonces fue parte como de plasmar de todo ese trabajo que nosotros veníamos haciendo que ya se reconociera a nivel del país, entonces ver hoy, el día de hoy, que la asistencia personal es algo ya muy normalizado, que ya vemos que en todo lado hay, entonces yo creo que sí, ha marcado mucho la vida de todos nosotros, de los que estábamos desde antes. Todo lo que pasamos en el try para mí me marcó bastante, verdad, yo creo que ese try fue un antes y un después de todo lo que significa la población con discapacidad, verdad, la visibilización que se les va a dar a ellos y bueno, súper emocionada. ¿Quién es cambronero? Porque para la gente que no sabe quién era. Bueno, Luis fue uno de los pioneros, verdad, que fundó el Centro Morfo junto con Wendy también y otros compañeros más, nosotros éramos de la zona sur, allá de Río Claro, Golfito y cuando se inició Morfo, pues decidimos venirnos para acá para poder trabajar el proyecto y desde la fecha, verdad, estamos aquí, bueno, yo estoy aquí y él también en forma espiritual y este, él fue un gran líder de la asociación, este, lamentablemente ya tiene cinco años de fallecido, pero ese espíritu que él tenía de lucha y constante motivación y todo eso hacia las demás personas y su trabajo hacia la población con discapacidad, pues creo que nos marcó a todos también y por eso estamos aquí, verdad. De esta manera se celebró un aniversario más y se recordó una vez más la lucha que llevaron a cabo.